i oa sea tú que la revolución te lo tomes aquí un nuevo vídeo en mi canal y el día de hoy me voy de youtube si es posible no es mentira bueno en los últimos meses están completamente sin internet y yo creo que eso responde a todas las preguntas estado mayo junio julio y se puede decir que los últimos 12 días consecutivos lo he pasado por internet excepto hoy y ayer dependiendo cuando suba este vídeo estado sin internet porque es verdad que ha estado súper 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 inestable y bueno no sé yo no quiero parar con mi canal porque mi canal a mí me gusta subir vídeos a youtube pero el problema es actualmente cómo está todo salgo de verano tengo internet y no puedo pagar iron saber pagar 300 bolívares 400 cuando esté la hora porque yo en verano sé en cuánto está la hora de internet y subir un vídeo en youtube promedio a esta velocidad normalmente son dos a tres horas así que pagar poniendo que hasta 500 bolívares 1500 bolívares por subir un vídeo la verdad es que no lo puedo hacer y yo sí quisiera subir vídeo a youtube pero no puedo no puedo en los últimos días siglos de pasado con internet tengo varios vídeos preparados grabé uno con un youtuber tengo este blog tengo otro juego tengo varios hechos pero bueno cuando me vuelve a internet si bueno si subo este vídeo que ya me llegó pero no prometo nada no pronto nada porque verdaderamente con la inestabilidad en el sistema no creo poder subir vídeos todos los días o diario ni siquiera temanales porque siempre pasa que subo 45 vídeos seguidos y pum se me cae internet cae un meteorito en mi casa cualquier cosa y verdad no me gusta prometer nada pero de todo lo posible para hacerlo tranquilo que puede que haya vídeo si subo éste es que me llegó el internet medianamente bien así que ya veremos y por cierto la gente que me está preguntando por mi universidad y cómo voy tranquilo voy bien para hacer tercer semestre lo comenzaría como en septiembre octubre más o menos todo fin la verdad espero que todo lo lleva bien nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau